Uno de los secretos para escapar del sistema de control arcóntico es ser conscientes de sus múltiples trampas, manipulaciones e incursiones sobre la realidad y prácticamente todo lo que conocemos, como nuestro estilo de vida, cultura, rango de emociones, religión, creencias. Incluso el planeta y esta realidad han sido diseñados por ellos para mantenernos en el sistema de control y en esta prisión para almas. El ser humano ha de liberarse por sí mismo, despertando su conciencia y auténticas capacidades, recordando su auténtica naturaleza como fractal infinito de la fuente que él es, aunque ahora se haya atrapado en este avatar físico. Hemos de darnos cuenta de que nuestras cadenas son realmente voluntarias, porque nos negamos a ampliar nuestra percepción. Algunas de las interferencias más comunes en nuestro día a día que notaremos son las dirigidas al terreno mental y emocional. Intentarán acceder a través del sistema emocional provocando reacciones desmedidas o que no podamos controlar, que serán como potentes punzadas o golpes que nos dejarán maltrechos o nos distorsionarán la vibración. Utilizan el miedo, la frustración, la rabia, la desesperación, la ansiedad, el apego, la necesidad, el ego y hasta el amor, siendo muchas veces lo que normalmente entendemos por amor una exaltación del ego o de dependencia. Una de las tretas más usadas es la culpa, creando una sensación de angustia y nos hacen que queramos pagar por ello. Toda esa vorágine emocional baja las defensas energéticas, facilitándoles las implantaciones, programaciones y parasitaciones, distorsionándonos y provocándonos respuestas emocionales insistentes. Entonces se debilita el campo natural energético, creando aperturas constantes y así les es muy fácil realizar sus injerencias y ataques. Es muy común el utilizar a otros mentalmente más débiles para provocar un efecto o reacción en nosotros. A veces esas personas no son ni siquiera conscientes de lo que han dicho o de su descontrol temporal y otras están inmersos totalmente en esa toxicidad mental, siendo utilizados fácilmente. Un error muy común en la New Base es que se identifica a lo luminoso con lo positivo y a los seres de luz con algo bueno. Uno de los engaños más comunes de los seres oscuros es el disfrazarse o imitar la vibración de lo que entenderíamos como un ser luminoso. Que un ser esté constituido por luz no justifica ni significa que sea bueno o malo. Recordemos que el alma es primordial y por tanto podría generar cualquier rango de frecuencia. Una de las mayores manipulaciones que hemos sufrido es esa dependencia, servilismo y necesidad de pedir y que nos concedan por parte de algo superior considerándonos simples, mediocres y pecadores. Cuando por ejemplo rezamos y pedimos algo, tomamos el papel de contratador sobre un contratista, volviendo a caer en la trampa sin saber qué tipo de energía, entidad o ser se otorgará a nuestra petición. Para evitar esto, hemos de decretar desde nuestra propia energía y conciencia álmica. De esa manera evitaremos caer bajo su control habiéndoles autorizado a nosotros mismos.